Y mire, aquí le platiqué de Emilio, un niño de 10 años, quien está grave después de haber sido atropellado por el conductor de un Mexibus. Pues ahora está en coma. Le actualizo la información, coma inducido por una inflamación en el cerebro. Nadie del servicio de transporte ha cubierto los gastos médicos del pequeño, por cierto, y aunque el presunto responsable ya se presentó a declarar, la mamá de Emilio nos dijo algo muy especial al respecto. Nos platicó un poco más de información. Y es esto, precisamente en ese sentido, Mexibus, pues se ha hecho de la vista gorda, digamos, no ha hablado al respecto, no ha dicho nada, no se han hecho cargo de los gastos, que es lo que más importa en estos momentos, y sobre todo la salud de este pequeño, ojalá que logren sacarlo del coma inducido. Y ahí está, pues, Mexibus no responde. Gracias. Gracias.